Música Yo sé que un día lo verán Tristapena Yo sé que un día lo verán Tristapena Yo lo voy a buscar Y no me acuerdo de ella Amor 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 Con el niño No se llora Hoy y mañana Vivir No sabes confundir Un amor Me veló Pero no lo siento Un amor Él Quiero El Lilo Música ¿A qué me has querido? Amor, no hay tabaco Amor, no hay tabaco Amor, por mi querer Voy para vivir Amor, por mi querer Y no sabe llorar Hoy, mañana, vivir No sabes confundir Y no sabe llorar Es un amor verdad Voy para vivir Amor confundir Y no sabe llorar Hoy, mañana, vivir No sabes confundir Y no sabe llorar Y no sabrá llorar Hoy whisper Amor, no hay tabaco Música 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 M моя tabaco